Y el día de ayer, en la tarde, tuvimos una interrupción, empezamos a reclamar el teléfono guardia y en la zona céntrica había quedado fuera de servicio. Ahí nos llega una alarma del parque de rebajes, que había habido un inconveniente en un sector de los alimentadores. Ahí nos llegamos hasta allá y verificamos que el alimentador número 3, que es el que da toda la parte céntrica, había tenido una descarga a tierra, digamos, como lo que marcaba la falla. Ahí los vecinos llamaron que habían visto un fogonazo en un cable, era un preensamblado de media tensión, que es la... recordemos que el alimentador número 3 va todo preensamblado hasta el centro, digamos, un alimentador que está prácticamente completamente hecho en preensamblado de media tensión. Y bueno, en una de las uniones, en una zona que hay unas uniones de cable, había servido un fogonazo y bueno, y las mallas de puesta a tierra lo sacó a servicio. ¿Esto podría haber sido, por ejemplo, el tema del alto consumo, altas temperaturas? ¿Estaría relacionado con eso o no directamente? Lo que falló fue un elemento, digamos, de unión. Cada bobina de ese cable tiene 500 metros aproximadamente. Cada 500 metros va un seccionamiento de cuchillas para hacer alguna derivación y en dos lugares, que tenemos dos lugares sobre la ruta 5, que es troncal, troncal, hay, digamos, uniones de cables. Son unos conectores que unen un cable con otro cable, digamos, y se va armando el tendido eléctrico. Lo que falló fue una unión, digamos. Puedo decir que el calor y un poco el consumo haya acelerado el tema del elemento que falló, pero bueno, iba a fallar seguramente próximamente también, por más que me hiciera calor, era un elemento que falló y bueno, y ahí hubo que hacer la reparación. Sí duró pocos minutos el corte, porque maniobramos, tenemos una forma de maniobrar, digamos, internamente en el pueblo para dar desde otro alimentador, así que el alimentador número uno, que va con la ruta 5 también, se maniobró y se le dio servicio al centro de la parte 3 también. Con este tipo de acciones, sí, que son sorpresivas y demás, también se pone de manifiesto justamente todas estas tareas, las maniobras posibles que se puedan llevar adelante con todas las obras que se realizaron anteriormente, ¿no? Que sirve también como para ajustar y prever lo que se nos viene para la temporada de verano. Sí, la idea siempre que tenemos es poder flexibilizar, digamos, todo lo que baja y media tensión, tener distintas formas maniobrar, digamos, puede, esta vez, fallar un elemento, puede ser un árbol, un vecino, una propiedad que se carga y nos puede romper el cable, como ha pasado en alguna otra oportunidad, un accidente con algún vehículo, camión que ha tirado un poste de media, también hay distintas fallas posibles, bueno, la idea, falla siempre puede haber, siempre decimos eso, pero la idea es que haya la posibilidad de tener otro camino, otra forma para poder llevar la energía y distribuirla donde tenemos que distribuirla, digamos, darle flexibilidad y, bueno, hacer el trabajo siempre también de implementar un poco más tecnología, porque sin hacer ningún otro corte pudimos maniobrar y tomar, digamos, sin afectar más socios, pudimos hacer las maniobras y tomar el tema de la zona afectada, de otro alimentador y hoy se hizo toda la maniobra inversa, se hizo toda la reparación durante la mañana y se hizo la maniobra inversa sin que salga ningún corte, ninguna interrupción.